¿Qué tal Cineadictos? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy os traigo mi impresión de una serie que me ha marcado durante muchísimos años. Better Call Saul ya ha terminado. Me deja bastante frío esta idea de dejarle ir. Una serie increíble. El spin-off de Breaking Bad, como sabéis. Intro y la analizamos. Better Call Saul, que os voy a contar, ya la conocéis. Seis temporadas magníficas de principio a fin. Para mí no cogea en ningún momento. En este sentido creo que mejora a su predecesora Breaking Bad. Porque narrativamente veo que crece muchísimo mejor que la otra que en algunas temporadas cogea. Y es verdad que no termina de... Llega un momento que se estanca. Es muy buena, es una obra maestra. Pero se estanca. Esta veo que crece muchísimo más. Está al nivel y en algunos aspectos es mejor. Nos situamos. Serie de Vince Gilligan y de Peter Gould. Vince Gilligan lo vimos en Breaking Bad. Serie de 2008. Obra maestra. No hace falta que os explique de qué va. Y Peter Gould, que es el que alumbró al personaje de Saul Woodman. Magníficos los dos. De verdad es un trabajo increíble. De los mejores que he visto en los últimos años. De las mejores series de la última década. De las mejores series que he visto yo. De verdad es que estoy emocionado. Os las recomiendo. Lo primero es una serie que nos narra la historia de Jimmy McGill. Que es el nombre original, el nombre real de Saul Woodman. Que es un nombre inventado, por supuesto. Para vender, para adaptar clientes. Jimmy McGill, seis años antes de los sucesos de Breaking Bad. Y lo que hacen los creadores es narrar en dos tiempos. A color y en blanco y negro. A colores. Como digo, seis años antes. Y en blanco y negro es inmediatamente después de los sucesos trágicos de Breaking Bad. Que sabéis cómo acaba. Pues Saul Woodman huye. Y es de los pocos personajes que han sobrevivido de toda esta trama mafiosa y cruenta. Como digo, Jimmy McGill, este viaje de cómo se va convirtiendo de un pica pleitos. Esta es la sinopsis, ¿no? A la sombra del gran abogado que es Chuck McGill. Que forma parte junto a Howard Heiming de esta gran empresa de HHM, ¿no? Lo veréis. Y pues eso, su hermano es una barbaridad, un tiburón de la ley. Y él es un pica pleitos que siempre ha estado haciendo el tonto, de hermano joven que no se centra. Y va pasando de pica pleitos a este desarrollo hasta convertirse en Saul Woodman. El gran Saul Woodman. Con una cartera de clientes infinita que gana millones y millones, ¿no? Sobre todo dentro de esta trama mafiosa con Gus Flink, con Mike, con los Salamanca, con Tuneladio, ¿no? Este personaje tan extraño que está en la cúspide. Y este es el viaje. Es distinto porque en Breaking Bad lo que hacen es narrarnos como un ciudadano normal. Al principio es verdad que se llamó thriller en las primeras temporadas y luego profundizan. Pero sobre todo como un ciudadano normal, ejemplar, que es Walter White. Va haciendo el viaje del antihéroe, del villano, ¿no? Y va convirtiéndose poco a poco, justificando los medios, haciendo daño a todo el mundo. Para conseguir todo ese dinero, ¿no? Y este poder que es lo que se esconde ahí. Ese poder, ¿no? De influencia. Y que hace con la droga. Jimmy McGill no es esto. Jimmy McGill es una persona... Es un joven, que ya no es tan joven. Totalmente embustero. Totalmente estafador. Que engaña. Que justifica a todos los medios. Que este equilibrismo moral coquetea con él constantemente. Y es un viaje de redención. Lo que hace es ir coqueteando con él bien. Es totalmente contrario y sobre todo, alumbrado por Kim. Kim es fundamental. Y aquí, Rhea Sihon hace un papelón. Sobre todo en la última temporada. Es increíble de Emi. De verdad. Esta es la gran fuerza de los personajes. Sobre todo los protagonistas. Kim y Jimmy. Jimmy y Kim. Y cómo se van intoxicando. Cómo se van teniendo una comunión especial. Sobre todo para el mal. Y cómo al final todo esto tiene que explotar. Y aquí es el kit de la cuestión. Que hay una moral lógica. Aquí Gilling a Nibón lo hace muy bien. Esto escasea bastante en las series y en las películas de hoy en día. Y es fundamental que se vea una lógica. Un sentido común. Unas consecuencias. También para el alma. Pero sobre todo unas consecuencias naturales de las decisiones malas. Unos sucesos podridos que generan unos frutos podridos. Esto es lo fundamental de la serie. Es una serie que tiene un sello Gillingan fundamental. Es una serie muy compacta. Muy sólida. Muy bien trabajada a todos los aspectos. En tema de direcciones increíble. Es brillante en el rodaje. En dirección de actores. En puesta en escena. En diseño de producción. Todo, 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 todo converge. Para que se vea una auténtica obra maestra. Y que me lleve a lo contrario. Yo de verdad. Pocas series he visto. Que sean tan buenas desde el principio. Y que se vayan elevando a tanta altura. Y que terminen muchísimo mejor. Sobre todo con un final muy fiel. A lo que se ha ido narrando. Que no se engaña. Que no se hace trampa a sí mismo. Que esto lo vemos muchísimo en Hollywood. Y en tantas series. Visualmente es buenísima fotografía. De verdad. Planos. Planos detalles. Planos que enfocan gestos. Expresiones que dicen tanto. Sin dar speeches. Segundo. De lo más potente. De lo más fundamental. Son los personajes. Como he dicho. Los protagonistas. Son la esencia. La esencia de verdad. De este viaje. De este viaje apasionante. Que es Better Call Saul. No lo vimos en Breaking Bad. En Breaking Bad es verdad. Que potencia muchísimo más. El thriller. El suspense. Que sucederá. Este matará al otro. Que llegará a conseguir. Embaucar a este. Aquí al margen de todos estos líos. De la abogacía. De lo que queráis. De la losa manca. De la mafia. Que insisto. Creo que esto es para hacer de puente con Breaking Bad. Aquí lo fundamental. Es la carta de amor. De Jimmy a Kim. De Kim a Jimmy. Y sobre todo de los creadores. Estos dos personajes. Muy muy queridos. Y que duele muchísimo. Dejarlos ir. Insisto. La serie es muy buena. Os la recomiendo. Espectacular. De las mejores series que he visto yo en mi vida. Y nada. Si os ha gustado el vídeo. Dale a like. Recordad darle a la campanita. Para que os lleguen las novedades. De todos los vídeos que hago. Series, películas. Trailers. Lo que sea. Y dejadme en los comentarios que queráis. Allá abajo. Si os ha parecido bien mi crítica. Si no. Si pensáis que estoy fumado. Porque no se puede comparar con Breaking Bad. Que lo costa este. ¿Cómo se atreve a compararla? Lo que sea. Nos vemos en el siguiente. ? ¡Gracias!